A ver, suelten al maestro por favor. ¡Eh! ¡Eh! Tú, 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 tú eres tú. Eres tú. Cuídame, químame, lléname, que hoy me siento valiente, valiente. Tómame, llévame, piérdeme Que hoy me siento valiente, valiente Deja todo y vengo contigo que no muevo más Yo te he enseñado el camino para comenzar Y amame, piérdeme, siénteme Que hoy me siento valiente, valiente Acaríciame despacio Toco a poco, paso a paso Porque sé que mi destino eres tú Tú, 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 tú Eres tú, 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 tú Eres tú, 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 tú Eres tú, 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 tú Valiente Acaríciame despacio, poco a poco, paso a paso Que seque mi destino eres Gracias